Continuamos con más actualidad del sector turístico y las agencias de viaje. Mi nombre es Fernando Harvey, soy el vicepresidente de la oficina de turismo de Greater Fort Lauderdale, que es una de las ciudades más cotizadas ahora en el estado de la Florida. Estamos apenas a 30 kilómetros al norte de Miami, o sea, a pesar de que todavía no tengo vuelo directo desde Argentina, para el que llega a Miami es apenas 30 minutos en taxi, vienen y lo que encuentran es un destino nuevo, un destino totalmente revitalizado, o sea, que son hoteles nuevos, atracciones nuevas, restaurantes nuevos y ha crecido mucho simplemente porque especialmente el turista argentino ya conoce Miami, ya ha ido 20 veces, está buscando algo nuevo, algo más interesante y más importante, algo más barato de lo que están cobrando los hoteles de Miami. Entonces, especialmente con la economía ahora, con el dólar que está muy fuerte, en vez de ir a gastar 500, 600 dólares en un hotel en Miami Beach, ¿por qué no venir y gastar 200 dólares en Fort Lauderdale? Y siempre estar a 30 minutos de Miami si quieren ir a visitar o quieren ver algo. Pero no solamente son los hoteles, sino las atracciones, las playas, eso sí, te lo digo, las playas son magníficas. Y lo que hemos creado es un destino más que nada familiar. Si uno está viajando con 4 o 5 chicos, tú sabes lo que cuesta, otra habitación, las cenas, entonces la idea de Fort Lauderdale es como destino familiar, no solamente poder ofrecer muchas atracciones para la familia, pero también a precios que realmente ayudan al visitante. Entonces, hay tantas opciones, encuentran todos, los agentes de viajes lo tienen, los tour operadores que los recomiendan y los receptivos allá tienen todo el producto. Vengan a Fort Lauderdale, por favor, visiten, vean lo que es un destino no solamente económico, pero de la misma o incluso tal vez mejor calidad de los otros destinos que van a encontrar, con tiquetes aéreos, con copa, fácil de llegar, fácil de poder disfrutar y el destino perfecto para llevar a la familia.